Hermanas y hermanos, muy bienvenidos. En esta tarde santa en la que nuestro hermano Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos e hijas, dicen, dice, minados por el mundo, a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Hagamos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios y así participando en la verdadera vida y en su plenitud. Canto. La luz que ilumina mis caminos Que caminen por desiertos y mortales Hay que guardar la chama del fuego Ahora todos con sus velas Y vamos ahora a poner nuestro enfoque acá Esta es la vela que representa Jesús que es una continuidad del fuego de la creación Entrando en la humanidad, en el ser humano Y Jesús invitando a nosotros a volver Enciende en nuestras vidas Este llama Del amor de Dios En nuestros corazones Entonces Nosotros vamos a Entrar Y les invito a llenar los bancos Adelante Cuando estemos sentados allá O de pie Herminia va a entrar Con la luz De Jesús Entonces todos entran Entran ahora Ya Dale Sí ¿No? Si Tienes Tienes Y ya me grito, yo la haré brillar Y ya me grito, yo la haré brillar Yo soy un miedo de atravesar ciudades y pueblos De quemar lo viejo y comprar el pueblo De quedarse en el corazón del mundo De creer en medio de la oscuridad y los sueños Es la hora de la vida nueva Es hora de levantarse del sueño De salir al calor de la vida De ver a los lindones y el horizonte De asomarse al infinito y a quemar la vida De anunciar, cantar y con la mano Es hora de la vida nueva Es hora de despertar los esquemas de siempre De escuchar las palabras del silencio De cerrar los ojos para ver mejor De escuchar sus presencias calladas De andar por los desiertos Es hora de la vida nueva Es hora de despertar el amor De descubrir su presencia entre nosotros De iniciar también los nuevos De andar en confianza De pasar a la otra vida Es la hora de la vida nueva Es la hora de confesar la vida De amar poco y vivir mucho De afircarlo todo De sentarse a la mesa y calentar el corazón De esperar contra toda la esperanza Es hora de la vida nueva Es la hora de la vida nueva Es la hora de la vida nueva Para el cual sea profundamente real Hermanos, hermanos El Cristo Jesús está necesitando Vivamos el agradecimiento de nuestro amor Nos ha hecho tanto La creación entera La historia, la humanidad Camina hacia la paz En la hora de la vida nueva Vamos a cantar Es aleluya 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia